¡Jajaja! 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 Los jugadores corren tras el balón Y los arqueros cuidan que no entre un gol Comienzan los partidos y la emoción Hagamos una ola por diversión De América, de Asia, de África y Europa También de Oceanía ya juegan con la copa De todos los deportes es el más popular El futbol ya nos une, vamos a festejar En la granja todos saltan porque ya empezó el mundial La afición contenta canta, vamos, vamos a ganar Alentando entusiasmados frente al televisor Vamos, vamos a ganar Se disfruta del mundial en la granja de Zenón Lo felicito jefecito La cosecha de maíz es un éxito ¡Claro que sí, Pepe! Podría ganar un concurso con este maíz ¡Miren qué delicioso maíz! ¡Qué bien! ¡Es para nosotros! Entonces, vamos a comer ¡Atención, cafecito! ¡Que vienen a comerse el maíz! ¿Y qué hago, Pepe? ¡Huya, Zenón! ¡Ponga a salvo nuestro delicioso maíz! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¿Podo ese maíz es para mí? ¡Gracias, Zenón! ¡Alto, Pancha! ¡Detente! ¡Que este maíz no es solo para ti! ¡No huyas, Zenón! ¡Quédese un ratito! ¡Mamá! ¡Miren! ¡Allí vuelve el maíz! Ah, no sé si es correcto, pero... ¡Es muy delicioso! ¡Sí! ¡Vamos por él! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No veo el maíz por ninguna parte! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Seguro se lo comieron todo! ¡No, Bartolito! ¡Deben estar escondidos! ¡Estuvo cerca! ¡No sé qué hacer con el maíz! ¡Prrr! ¡Jefecito! ¡Usted dijo concurso! ¡Y justo en el pueblo hay un concurso! ¡Al mejor granjero! ¡Prrr! ¡No sé, Pepe! ¡No es momento para un concurso! ¿Dónde suele guardar Zenón los granos de maíz? ¡En mi estómago! ¡No, Bartolito! ¡Papá! ¡El granero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso mismo iba a decir yo! ¡Ah! ¿Se... no... no hay mucho silencio? ¡Ah! 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 ¡Vamos, Pepe! ¡Ah! ¡Vamos, Pepe! ¡Ah! 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 ¡Aquí no podemos quedarnos! ¡Prrr! ¡Ya sé! ¡Salgamos de la granja hasta que se nos ocurra qué hacer con el maíz! ¡Sí! ¡Prrr! 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 ¡Adiós, mi querido maíz! ¡Prrr! 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 regular cosecha de maíz. ¿Qué sucede aquí, Pepe? Creo que hablan de nosotros, jefecita. Señoras y señores, tenemos un nuevo ganador del concurso al mejor granjero del año. ¡Aquí llega Zenón! ¡Con el maíz! ¿Pero qué le pasó a mi amado maíz? ¿Se convirtió en duraznos? ¡No, Bartolito! ¡Ganamos el primer premio! ¡Y son estos hermosos duraznos! ¡Cuidado Zenón! ¡Miren por los duraznos! ¡No puede ser! ¡Mejor me voy de aquí! ¡El primer premio! ¡Es para mí! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Miren! ¡Un balón azul! ¡Bartolito patea en 3, 2, 1! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón! ¡Violeta pataraza patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Qué divertido! ¡Miren! ¡Miren! ¡Un balón rosado! ¡Bartolito patea en 3, 2, 1! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Un balón blanco! ¡Bartolito pataraza patea en 3, 2, 1! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón rojo! ¡Bartolito patea en 3, 2, 1! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón amarillo! ¡Bartolito pataraza patea en 3, 2, 1! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Fantástico! ¡Gol! ¡Un balón verde! ¡Bartolito patea en 3, 2, 1! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón negro! ¡Bartolito pataraza patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Un balón anaranjado! ¡Bartolito patea en 3, 2, 1! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Miren! ¡Un balón celeste! ¡Bartolito pataraza patea en 3, 2, 1! ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Gol! ¡Fantástico! ¡Bartolito se lleva al primer puesto! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón verde! ¡Pancha patea en 3, 2, 1! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón rojo! ¡3, 2, 1! ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Miren! ¡Miren! ¡Un balón rosado! ¡Bancha patea en 3, 2, 1! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón celeste! ¡3, 2, 1! ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Miren! ¡Miren! ¡Un balón marrón! ¡Pancha patea en 3, 2, 1! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Miren! ¡Un balón amarillo! ¡Pancha patea en 3, 2, 1! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Pancha patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pancha se lleva el primer puesto! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a la granja de Zenón! ¡Hola! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Bien! ¿Quieren jugar? ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Miren! ¡Es un balón amarillo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón azul! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón rojo! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón verde! ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! Es un balón anaranjado ¡Gol! ¡Miren! Es un balón violeta ¡Gol! ¡Miren! Es un balón rosado ¡Gol! ¡Miren! Es un balón marrón ¡Gol! ¡Miren! Es un balón negro ¡Gol! ¡Miren! Es un balón blanco ¡Gol! ¡Gol! ¡Felicitaciones amigos! ¡Son excelentes jugadores! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola Juan! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Qué habilidoso! ¡Wow! ¡Eso es Bartolito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Qué velocidad! ¡Gol! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Gol! ¡Eso es Percherón! ¡Wow! ¡Qué habilidoso! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Eso es Bartolito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Creo que los está pasando! ¡Wow! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Gol! ¡Bien! ¡Ey! ¡Eso es, Percherón! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Y tiempo! ¡Qué genial! ¡Cuenten conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Fantástico! ¡Bartolito se lleva el primer puesto! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón amarillo! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Miren! ¡Un balón azul! ¡Tres, dos, uno! ¡Miren! ¡Un balón rojo! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! ¡Un balón verde! ¡Tres, dos, uno! ¡Miren! ¡Un balón violeta! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! ¡Un balón naranja! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Hoy vamos a jugar a encontrar al lobo! ¡Bien! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Amigos! ¿Ven dónde está el lobo? ¿Estará aquí debajo? ¡No! ¿Estará ahí detrás? ¡No! ¿Saben dónde está? ¡Sí! ¡Dentro del gallinero! ¡Magnífico! ¡Ahí está el lobo! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Amigos! ¿Dónde se ocultó el lobo? ¿Estará allá arriba? ¡No! ¿Estará allá adentro? ¡No! ¿Saben dónde está? ¡Sí! ¡Dentro del autobochichero! ¡Muy bien! ¡Ahí está el lobo! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Amigos! ¿Pueden decirme dónde está el lobo? ¿Estará aquí arriba? ¡No! ¿Estará ahí detrás? ¡No! ¿Saben dónde se ocultó? ¡Sí! ¡Sobre el bolino! ¡Excelente! ¡Ahí está el lobo! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Felicitaciones amigos! ¡Bravo! ¡Adiós!